Algunos tienen un accidente de coche, y al final tienes a 10 personas en la habitación al mismo tiempo. Pero ellos son capaces de juntar a 400.000 árabes que no tienen reloj, vestidos en túnica y babuchas. El área denominada como Oriente Medio cubre una extensión enorme, ¿de acuerdo? Miren el mapa, solo para tener una idea de cómo es de grande esta zona. 400.000 árabes de toda esta zona con la bandera danesa en el aire. ¿Qué hacen 400.000 árabes al mismo tiempo que la bandera al aire? Responder a esta cuestión es lo único que me interesa ahora mismo. Además, no se trata de 400.000 árabes ondeando la bandera, sino que también la están pisando y la están quemando. Tienen que haber cámaras a lo largo de toda esta zona para grabarlo y para que la gente que está en casa, o aquel tipo que está en Nueva York comiendo patatas fritas... Esta gente está loca. ¡Hay que bombardearlos! Esta es la clave de la cuestión. Se llama manipulación de nuestras emociones. Manipulación de nuestros sentimientos. A esto es a lo que me refiero cuando digo que tenemos que empezar a pensar. Usar el poder de la racionalización que nos separa de los animales. ¡No puedesм Ing보, pero que eres muy bo alto! Gracias.